Hola amiguitos, bienvenidos a Pincolandia, un lugar para jugar y soñar. El día de hoy les traemos lo que tanto estaban esperando, el siguiente capítulo de La Casa de Gav y Lisa. Recuerden suscribirse para que no se pierdan ningún episodio y recuerden también dejar sus comentarios aquí en la parte inferior de este video. La, 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 que bonitos ojos tienen debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, Barbilisa, que bonitos ojos tienen. ¡Guau! A Barbilisa le va a encantar la serenata que le tengo preparada. ¡Guau! ¿Qué extraño? ¿Qué le pasará a Ken? ¿Por qué estará cantando tan alto? Creo que los vecinos se van a enojar. ¡Qué bonitos, Barbilisa! ¡Oh, por Dios! Creo que tendré que decirle que cante más bajo. ¡Qué dirán mis amigas! ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Sí, amor! ¡Canta más bajo, por favor! ¿Qué? ¡Que cantes más bajo! ¡Es que es una serenata, amor, para ti! ¡Está muy linda! ¡Pero, pero puedes hacerlo un poquito más bajo! ¡Ya va! ¡Espérate! ¡Mira esta parte! ¡Barbilisa! ¡Barbilisa! ¡No! ¡Barbilisa! ¡Valbilisa! ¡No! ¡No se supone que las serenatas son el hombre al frente de la casa y la chica en el balcón! ¡Eddie! ¡Adiós! ¡Que él no canta bonito! ¡Qué linda! Ay, así será. No sé cómo decirle para que no rompese. ¡Qué linda! Ay, no, 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 no. ¿Cómo? Cariño, no deberías estar tú aquí abajo y yo allá arriba. Ay, creo que tienes razón, amor. ¡Ah, cuidado! ¡Por Dios! Lo siento. Se me cayó la guitarra. Pobre qué. Miren su guitarra. Ha quedado totalmente destruida. O sea, por lo menos se cayera un buen tiempo. Voy bajando, cariño. Disculpa. Eh, este, espera un momento. Ojalá no me haya pasado nada, amiguitada. Dios, ojalá esté bien. Ojalá esté bien. ¡Ay, papá, lo olvidaste! ¡Me golpeé! Ay, niña. Papá, papá, despierta, despierta. Ay, ¿qué le pasó, papá? Ay. ¿Qué pasó, cariño? Compraremos una nueva guitarra. Ay, ¿qué le pasó, niña? Mamá, mamá, mira, lo arreinó, pero no importa. ¿Cómo que lo arreinó? Solo es una guitarra. Quédate tranquilo, mi amor. ¿Quieres llamar a la ambulancia? Espérate un momento. ¿Por qué? Ay, es que solo se arreinó la guitarra. No, amor. Te explico, te explico. ¿Cómo te sientes? Estoy bien, amor. Respira profundo, cariño. Ya llamamos a la ambulancia. No, no. Sí, ya debe venir el camino. No se preocupe. Respire profundo. Me han dicho que debe respirar y que cualquier cosa que pierda la conciencia, pues, este... Ay, ya no recuerdo. Ya va, mamá. Y un momento, un momento, Lisa. Mamá, no importa. Fue que me caí solamente. No importa que haya arruinado nuestro choque nuevo que nos compran. ¡Silencio! Fue que me caí pisando uno de los juguetes de las niñas. Todo está bien. Oh, ok. Eh, pensé que era por tu guitarra. No, amor. No, no es por eso. Por cierto, ¿y mi guitarra? Eh, creo que tendremos que comprar una nueva, cariño. ¿Por qué? Porque la dejaste caer y estaba muy alto. Guau, te tenía una sorpresa, amor. Bueno, cariño. Quizá el mes que viene compramos una nueva guitarra. Ay, miren lo que ocasionaron. Saben que no pueden estar con los juguetes regados por toda la casa. Es que solo estábamos jugando. Papá vino corriendo. Tú has dicho que no deben correr en la casa. Bueno, no deben correr. Pero tampoco pueden tener los juguetes regados por todos lados. Porque pueden ocasionar un accidente. Mamá dice que también cuando corren en las escaleras puede ocasionar un accidente. Entonces papá tuvo la razón. Papá tuvo la culpa. Bueno, todos tuvieron la culpa. Pero deben tener un poco más de orden. Les agradezco que ahorita dejen a papá reposar y vengamos a recoger ahora. ¿Ok? Está bien. Pero papá tuvo la culpa. Dime, cariño. ¿Qué querías decirme? Bueno, amor. Es que te tenía una gran sorpresa. Yo la escuché. Estuvo genial tu serenata. Estuvo tan linda. Eres tan tierno. Pero no importa. No te preocupes. Yo la escuché. No, amor. No en la serenata solamente. Y con respecto a la guitarra, compraremos una nueva el mes que viene. Quédate tranquilo. No, mi amor. Tampoco es bueno. Debemos comprar una porque para la sorpresa tengo que tener una guitarra. Una sorpresa. Me encantan las sorpresas. Cuéntame qué pasó. ¿Cuál es la sorpresa? Adivina qué. Voy a dar un concierto en nuestro aniversario. ¿Un concierto? ¿En dónde un concierto? En un salón que vamos a alquilar. Van a ir todos nuestros amigos. Y todos van a escucharme tocar y cantar. ¿Qué te parece? ¿Todos nuestros amigos? Todos nuestros amigos, amor. ¡Qué tierno! Todos los amigos. Y voy a ver si invito a los amigos de nuestros amigos. ¡Ah! Para que vaya muchísima gente y escuche mi talento. Supongo que me lo publicarás en Facebook. Claro, ya lo publiqué. Oh. ¿Qué? Va a ser un gran evento. ¿Ok? Sí, nuestro aniversario. Porque nuestro amor es eterno. Cariño, ¿estás bien? Pues sí, amor. Estoy practicando. Oh. Pensé que estabas triste. Qué bueno, cariño. Voy a salir un rato a comprar algunas cosas que necesitamos para la cena. Está bien, cariño. Nos vemos. Porque nuestro amor es eterno. No. No. Niñas, ya vengo. Voy a comprar algo en la tienda para la cena. ¿Listo, señora? Liza. Este, ya recogimos todo. Pero creo que las niñas tienen algo que decirle. Ahora, ¿qué? ¿Qué pasa, niñas? Bueno, creo que no es el mejor momento para que lo digan, pero yo mejor me voy un ratito. ¿Qué pasó, corazones? Mami, queremos primero decir que lo sentimos por lo de los chocos en el piso. Estábamos tan emocionadas porque lo compraste la última vez. Estábamos tan lindas, emocionadas. Pero, y también sentimos lo de tu vestido. ¿Qué vestido? ¿Cómo que qué vestido, niñas? Eh, nada. Este día creo que va a estar algo complicado. ¿Cómo que qué le pasó a mi vestido? ¿Cuál vestido? Ay, creo que necesitaré un analgésico para esta jaqueca. Niñas, quiero saber qué pasó con mi vestido. No sé cuál vestido, pero quiero saber qué pasó con el vestido. Bueno, mami, realmente no es nada. Solo te queríamos decir, cambiando de tema, mejor cambiamos de tema. Sí, sí. Este, sabes que dentro de poco cumpliremos año. Y estamos ya teniendo nuestra lista de amigas para la fiesta. ¿Para la fiesta? Ok, chicas. Este, y cuéntenme qué quieren en su fiesta. Queremos un gran pastel, queremos un colchón inflable, queremos música. Ok, mis reinas. Esto lo discutiremos después. Voy a la tienda y regreso. Señora Liz, a mí, mi Magui, este, quiero decirle también que aparte de lo del vestido y aparte de lo de la guitarra del señor Ken, él rompió el jarrón de la entrada. Oh, ok, Magui, no te preocupes. Seguro, puede, este, puedo traerle uno muy lindo que tengo en el jardín. No te preocupes. Voy a la tienda y regreso. Y esto que no le dije lo de la vajilla nueva, me va a matar, me va a matar. Continuará. Pobre Barbie Lisa. Ella terminó con una gran jaqueca, pero yo morí de la risa durante todo el video. Díganme qué les pareció dejando sus comentarios aquí en la parte inferior. Recuerden, nos vamos hoy, pero mañana volvemos. Saluditos a Sofía Pacheco de Argentina, Lucía de Argentina, a Cata Quintana Once de Colombia, a Anto Top de Chile, a Melanie Giselle de México, Michelle Araceli de México, Mia de México, a Azul Monte Video de Argentina, Juanita de Colombia, Jimena Monsalve de Colombia, Isabela de Venezuela, Daniela Margarita de México, Mónica del Salvador, Maya Flores y Martina Torres. Un abrazo de oso para todas ustedes y para todos los que nos están viendo. ¡Nos vemos mañana!